Me llamo Ana Ruth Rueda de la Campa, maestra de secundaria, ángeloterapeuta. Me voy muy contenta, llena de aprendizaje. Esta técnica la verdad es que me llenó completamente, me gustó mucho. Me voy muy contenta también de haber conocido a tan gratas personas como ustedes. Entonces, me llevo muchas bendiciones y les dejo muchas bendiciones y mucho más también. Gracias. ¿Cuál parte? ¿La última? Estuvo muy interesante, nada más una probadita. Bueno, sentía las manos como muy calientes y algo en la cabeza. Y me estaban diciendo que lo que representa el mal, que me tenían puestos unos sellos negros en las manos y aquí. Y que por eso yo no podía avanzar, porque no querían que yo sanara a la gente que me estaba esperando. Entonces, hubo un momento en que al final me perdí. No supe qué pasó ahí, pero ahí fue cuando me estuviste quitando esos sellos, ¿no? Sí. Me estuvo quitando ahí a los sellos. Sí, entonces me quitó los sellos que tenía en las manos y en la cabeza y pues ya para poder avanzar y sanar a esa gente que está esperando. Gracias. 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 Gracias.